¡Ahí está! ¡Comache, comache, comache! ¡Comache, me das de a correr! No, ya me cansé. ¡Me lleva! The Rake. Así es, que está en Roblox, que están los populares. Y vamos a ver de qué se trata. Para empezar, yo escucho un buen de ruido, así que gritos y... Yo igual, escucha así como... Ajá, como que... ¿Vamos a darle a mi estatista? No, tienes que darle ahí un... Ah, ok, aquí está. Yo puedo. ¿Qué dice Wasp? No, 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 no. Ahí también puedo correr. Estoy en primera posición. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? No sé. Under Wasp Line. ¡Ay, corre, corre! Ya voy corriendo, pero te cansas, ¿eh? Te cansas de... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me he encontrado una sombra. A ver, ¿qué es? Estamos aquí como por unas rocas. Y yo nada más escucho como mis pasos. Aquí, ya encontré a alguien. ¡Ahí viene! ¡Sammy, ¿qué hacemos? ¡Ay, no manches! ¿Qué hacemos? ¡Corre! ¡Corre! ¡Sammy, corre! ¡Sammy, corre! ¡Sálvate! ¡Ay, qué rico para el lado equivocado! ¡Corre! ¡Está matando a Meiji! ¡Corre! ¡Ya me maté! ¡No puedo correr! ¡Se me acabó! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me mató! ¡No, la cosa rara viene por mí! ¡Échate correr, rápido! ¡Me mató! ¡Voy a aparecer! ¡Pero o sea, ¿cómo lo matas? ¡Ay, qué día tuve! ¿Qué es eso? Ok, no voy a gastar ahorita para... ¡Meiji, reviviste de los muertos! ¡Yo también! ¡Encontré una guarita! ¡Ahí está! ¿Quién? ¡Ay, Nike! ¡Sobreviví! ¡Sobreviviste! ¡Muy bien! ¡Ay, miren! ¡Mi playera del DAPA y se ve! ¿Esta vez es la misma o qué onda? ¿La ves acá? Yo digo que el plan es no separarse y no correr hasta que veamos. ¡No! ¡Sobrevive a la noche! Ok, vamos a ver si podemos sobrevivir. ¡Prenda la linterna! Tengo prendida mi linterna. Para ver si viene. Vamos a caminar, vamos a seguir acá. A mí. A este chico que se ve que sabe. Ok, vámonos, vámonos por acá. Por acá. ¡Ay! Ya llegó. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Pueren! ¡Pueren! ¡No puedo! ¡Ya me atrapó! ¿Ya me atrapó en serio? ¡Ah, no! Estoy corriendo, estoy corriendo. Ok, ya. ¡No! ¡No da! ¡No da! Como que nos está... ¡Megi! ¡No, Megi! ¡No, es feo! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No lo sé. ¿Nos quedamos quietas o caminando? Vamos al refugio. Sigue a Brian. Bueno, vamos al refugio. Vamos al refugio. A ver, vamos al refugio. Ok, dice que sabe el refugio. Ok, llévanos. Nos lleva a la muerte. Que se haga carnalo mejor, ¿no? Ay, ahí viene una niña. Me empantó. Pensé... Ahí es Melanie. Hola, Mel... ¡Ay, ay, ay! ¡Nemes! ¡No! ¡Corre! Ya me cansé. Ya, corrí, corrí, corrí. ¡Melanie! Estoy aquí, Sammy. ¡Viene tras nosotros! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo, Sammy! Pero todavía no se me recarga mi corre. ¡No! ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Sí? ¿En serio? No. ¡Ay, él es... ¡No, sí, ahí viene! ¡Otra vez a Nemex! ¿Dónde estás, chavo? Ah, acá andas. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡XD! No lo veo. A ver, ¿creen que pueda sobrevivir la noche? No lo sé. Yo creo que sí, Sammy. Dejen de alumbrar, si no lo traen más, creo. ¡Push! ¡No! ¿Cuál? Si fuimos a la cabaña y mataron a Clau. ¿Qué? ¡Ahí está! ¡No manches, no manches! ¡No manches! ¡Ven a correr! No, ya me cansé. ¡Me lleva! ¿Entonces para qué es la luz? No entiendo. Para que no vayas a oscuras, yo creo. No hay miedo. Mira a Clau acá. Así, tú ya estás. ¡Ay, ya llegó, creo! ¡Corre! ¡Ya me está dando! Me dio, me dio, me dio. Me bajó, me bajó vida. ¿Me dio? Sí, me bajó vida, ¿eh? No, Coco, yo ni lo veo. Ya, ya. Ya murió uno. ¡Ay, aquí viene esa vez! ¡No! ¡Nos venimos para el lado contrario! ¡Viene esa vez! ¡No! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No, Clau! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, Clau! ¿Ya moriste? Es que fuimos para el lado contrario. Y todos ponen... ¡Ay! ¡Viene, viene, viene por Rodolfo! ¡Corre, corre, corre! ¡Adiós, Rodolfo! Sí, te va muy bien, Rodolfo. ¡Ahí pudo ver la vida del Nemex! ¿De quién? ¡Nemex! ¡China, viene, viene, viene! ¡Por Megi! ¡No, ya me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No, me mató! ¡No, la luz no hace nada! Yo creo que hasta lo atrae más. ¡Ya, ya va a comenzar la luz! ¡Ya va a ser de noche! ¡Ya, esa música! ¡Ya! Yo me quedé aquí solita, solita con el abeja. Sola, solita con el abeja. ¡Aquí! ¡Ya, empezó la noche! Vamos a ver si aquí podemos sobrevivir la montaña. Mira, aquí yo les alumbro. ¡Madre mía! Ya sabe. ¡Madre mía! Ya se escucha, pero no sé si venga. Ha de salir como de... ¡A ver, ¿qué pasó aquí? ¡No! ¡Sí sube! ¡Sí sube! ¡Sí sube! ¡No, pues ha de subir acá también! ¡No, me voy arrastrando! ¡Ayuda! ¡Es que me caí! ¡Estoy lastimada! ¡No! 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 ¡No, entonces no sirve eso! ¡Ya me, ya sigo! ¡No! ¡Sí sube! ¡Ándale, Clau! ¡La montaña! ¿Estabas alumbrando? No, pero había muchos ahí. ¿Tú sigues sobreviviendo? Sí. ¡Pobre que! ¿Vas a subir? No creo que suba. ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Y tú se va? Tal vez, ¿eh? Cuidado, porque a mí sí subió a la montaña. Claro. Pero no lo puedes matar. O sea, que en la noche solamente es sobrevivir. No, tú puedes comprar. O sea, es que no sé. ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene! ¡No, me mata otra vez! ¡Ay, la Peggy! ¡Pobre! Lo que pasa es que te tiren de la estrella. ¡Mórrele, chihuahuas! ¡Ah, quedó! ¡Muérame esas piernas! Tienes que hacer ejercicio. Quedó ganada de vida. ¡Lleva! ¡Ya, monstruo! ¡Vete a comer otro! Voy a morir, soy papá frita. ¡Ay, miren, una sillita! No voy a caer. Ok, vamos por acá. A ver si no nos metamos. ¡No, yo oigo pura muerte! ¡Ah! ¡Ay, no, ahora sí me estoy. ¡Ay, hola! ¡Hola, amigos! ¡Ayuda! ¡Viene por mí! ¡No sabes dónde vivo! No, adiós. Ya es mamá ¿Qué les pasa a esto? Aquí jugando a la mamá Está hablando, está hablando ¿Escuchas algo, amigo? ¿Ya encontraste otra vez esa torre? No, encontré otra ¡Sano, manches! ¡Sano, manches! ¡Jómente al otro! Se ve más gordo y sabroso No, 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 no Vamos, quiero sobrevivir Quiero sobrevivir Estoy sola ¡Allá viene mamita chula! ¿Mamita chula? ¿Qué le pasa a la clave? Corre Ay, qué bonita suele No, 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 no No, 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 no ¿Qué, Pigs? No me escucho así ¡No! Iván, adiós Adiós, Iván Está muy cerca de aquí Está muy cerca de aquí Pero ya estoy cansada Ya no tengo más fuerzas para correr Ni yo Nadie Yo aquí, pues, nada más siguiendo a este chico Creo que se ve que sabe Que hay que conseguir ¡Sobrevivir! Ay, no manches ¡Ah, ya te salió! ¡Oh, ya no lo traigas! Acá está Chau, ¿qué hace? ¡Aaah! Ya está, ¿verdad? ¡Aaah! Está bien feo Clau, te puedes electrocutar, cuidado ¿Pasa, por qué gritan así? Me voy a electrocutar Me voy a electrocutar Me voy a meter a manera más tonta Acá, acá, acá Todos hechos ¡Ay, me morí el electrocutada! ¡Ay, a poco! Y también él se murió el electrocutada ¡Ay, ya me está aquí! Un saludote a Chen Chensteb Que dice que es su Bueno Y bueno, amigos Pues hasta aquí el video de hoy Esperamos que les haya gustado Y si fue así No olviden dar muchos, muchos likes También no olviden irse a suscribir Al canal de Clau Que se llama Clau y Edu Gameplays Que también está ahí Asa Y bueno Chicos Mi nombre es Sammy Mi nombre es Clau, chicos Y esto fue Sammy Moro Nos vemos ¡Bye! Pongan en los comentarios A cuántas noches han sobrevivido, chicos Yo no he sobrevivido a ninguna Sammy tiene una Nada más una Y Brian ya tiene tres noches que sobrevivió Bueno Ok, chicos No olviden darle muchos likes Y nos vemos hasta un próximo video o directo ¡Bye! Bye, Sammy No!